Trataron pero es que no me toca morir Que yo vendo más no es que todo su mierda no sirve Los costumbres no esperan, quieren consumir menores Que no se aguanten locas de hacerme venir Trataron pero es que no me toca morir Que yo vendo más no es que todo su mierda no sirve Los costumbres no esperan, quieren consumir menores Que no se aguanten locas de hacerme venir Lavamos el dinero que hacemos con droga Todos los periqueros el taco los abogados Baja los usuarios a buscar jeringuillas Me ves produciendo días o tequila Son tonas de crack con rojo y vainilla Así es como va, camina por la orilla Maqui en la olla, da fuego en los niñas Pericos en piedra, mira como brilla Me tiran por el cana y llegan los agentes Pero no nos pillan, velado el pendiente Estigo a la vuelta y a los enemigos Para hacerme la vuelta quiero ser mi amigo Pero no amigos nuevos como dice Drake Tiraron, fallaron y no voy a dar break Mataste mi pana, te voy a matar tres Tu cabeza en vivo en una caja de spray Todavía no me toca, no me llegue el día En mi enganización todos comentan al día Te matamos de noche, matamos de día Tu vida está mordida, dejamos de día Trataron pero es que no me toca morir Que yo vendo más no es que todo su mierda no sirve Los costumes no esperan, quieren consumir menores Que no se aguanten locas de hacerme venir Trataron pero es que no me toca morir Que yo vendo más no es que todo su mierda no sirve Los costumes no esperan, quieren consumir menores Que no se aguanten locas de hacerme venir Les tiro, no fallo, te advierto no te sombras No trates, no puedes borrar tu gran nombre Sé que yo no tengo que hacer nada pa' que te mueras Sé que no tenía que decirte pa' que supieras Yo sé que eres la pera con un Guillemaliano Que andas con un par de ojos Que te crees lo de ganta el Benny Mamama el bicho, matan ese bobo y ese rucho Lo mato a to' cucarachas y tiene la antorcha Mamama el maratón, como Jambo Pero con un R, una, dos, dos To' la baby son mía, la L me dijo y me juqueó Voy a morirme pero cuando diga adiós Prendí el Caldera, esta receta es como un 2 El 9 Trataron pero es que no me toca morir Que yo vendo más no es que todo su mierda no sirve Los costumes no esperan, quieren consumir menores Que no se aguanten locas de hacerme venir Trataron pero es que no me toca morir Que yo vendo más no es que todo su mierda no sirve Los costumes no esperan, quieren consumir menores Que no se aguanten locas de hacerme venir El Dominio, nigga El G for Life Codeine, nigga L.A. Seguimos matando Díselo, saco de gina Torreón de B Por cucharada Díselo, jajaja Mikey White Lion Woh Cassiano Yeza Z Torreón de B Haciendo eco por todos lados Díselo, wanky, no nos reaemos Y en los callejones, cabrón Díselo, jajaja El 9 Fanguito J Dímelo yo, yo Mike El Herradero El Herradero El Tronso Free Rao Puñeta La O La O